Bueno, bienvenido amigos, revisamos los datos del tiempo para esta jornada, cómo está la temperatura y la ciudad de La Paz, la mínima registrada 4, la actual de 6, una máxima de 17 grados. En el alto el cielo estará nublado en este 24, felicidades a toda la gente que estará compartiendo la Navidad en familia, máxima 15, actual 4, la mínima 2 también con el cielo nublado. Pero qué es lo que pasa a continuación en Oruro, hoy tendrán el cielo mayormente soleado, se espera una máxima de 22, una mínima de 8 grados. Y en la Villa Imperial Potosí este 24 de diciembre, Nochebuena, una máxima de 18, una mínima de 5, debe tomar previsiones porque tendrán tormentas celéctricas. Seguimos con nuestro recorrido y nos vamos a continuación hasta Sucre, la capital del estado, una máxima de 24, una mínima de 10 grados. Pero qué es lo que pasa en Tarija, al sur de nuestro país, presten mucha atención, máxima 29, mínima 17, el cielo mayormente soleado. Y en el siguiente recuadro presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno. Miércoles, mitad de semana, Navidad, en este feriado, una máxima de 16, una mínima de 5, el jueves, máxima 14, mínima 4, el viernes, tormentas eléctricas, máxima 12, mínima 4. ¿Qué es lo que pasa este fin de semana, sábado y domingo? Ambos días, una máxima de 13 grados, una mínima de 4 con tormentas eléctricas. Con esta información seguimos con más en la revista. Bien, y... ¿A ponerse los gorritos? A ponerse los gorritos, es Navidad.